Acaparando poco más del 30% del total de vehículos que se vendieron durante 2018 en Colombia, los SUV siguen estando de moda y cada día ganan más adeptos por características como un mejor despeje respecto del suelo o un puesto de manejo más elevado. Decidimos revisar en detalle las cifras divulgadas por Andemos y a continuación les contamos cuáles fueron los modelos que más compraron los colombianos en 2018. Inicia nuestro listado la exitosa Ford Escape, que a pesar de su veteranía sigue siendo un referente entre los SUV medianos y así lo ratifican las 2.421 unidades que se vendieron de este modelo, importado de España. Es imposible pasarla por alto en su segmento y sobresale por el motor turbo, un buen comportamiento dinámico y un completo equipamiento. En la posición número 9 está la Renault Captur, un SUV compacto de origen brasileño del cual se vendieron 2.697 unidades en 2018. Pese a su veterano conjunto mecánico y unos acabados muy sencillos, se destaca por su atractivo diseño, el adecuado equipamiento y las cuatro estrellas en las pruebas de Latin NCAP. El SUV más vendido del Ford en Colombia es la EcoSport, que se sitúa en la octava casilla con 2.726 unidades. Este exitoso modelo, fabricado en Brasil, vuelve a estar disponible con tracción 4x4 para la versión freestyle y resulta ser una de las más potentes en su segmento gracias a un motor de 2 litros con inyección directa que produce 168 caballos de potencia. Siendo un referente entre las camionetas, Toyota no podía faltar en este listado y pone a la SW4, previamente conocida como Fortuner, en la séptima posición con 3.272 unidades. Esto demuestra que pese al auge de los SUV monocasco, las camionetas de concepto clásico con chasis independiente y eje rígido atrás todavía tienen muchos adeptos en nuestro país. En la sexta posición, también encontramos otro clásico de las vías colombianas. Se trata de la Kia Sportage, de la cual se vendieron 3.348 unidades en 2018. Hace poco fue objeto de un rediseño, que también implicó una mejora en el equipamiento para este SUV mediano y un cambio en su origen, pues ahora llega importado desde Eslovaquia. Abre el top 5 uno de los vehículos más deseados en el país. Se trata de la Toyota Prado, el SUV más grande de este listado y que también se erige como la camioneta de 7 puestos más vendida en Colombia. Su imponente figura, poderío mecánico y comprobada robustez sedujeron a 3.516 compradores en 2018. La cuarta posición es para la Nissan Kicks, importada de México y que ha sido un suceso comercial para la casa japonesa desde su introducción. Atributos como el diseño, el precio y su económico motor de 1.6 litros, junto con una amplia oferta de versiones, convencieron a 4.024 colombianos en 2018. Por su parte, la tercera casilla del podio es ocupada por la japonesa Mazda CX-5, que se erige como el SUV mediano más vendido del país, gracias a su llamativo diseño, la calidad de sus acabados y el amplio equipamiento, que se complementan con todos los elementos de la tecnología Sky Active. Fue la opción de 5.288 colombianos en 2018. Pese a tener un menor precio, la Chevrolet Tracker queda en segunda posición por mínima diferencia y de este SUV compacto de origen mexicano se matricularon 5.483 unidades en 2018. Vale la pena recordar que es de las pocas en su segmento que viene con 6 airbags y control de estabilidad desde su versión de entrada. Y así, la Renault Duster sigue siendo el SUV más vendido en Colombia y de nuevo lideró del mercado en 2018, una posición envidiable que ocupa desde hace muchos años. No en vano, este modelo compacto, ensamblado en el país, ha sabido convertirse en una gran alternativa cuando se busca un vehículo familiar y su versión 4x4 es una de las camionetas más asequibles con tracción en las cuatro ruedas que hoy se venden en Colombia. Al finalizar el 2018, se vendieron más de 83.000 SUVs en Colombia y seguramente algunos de ustedes tendrán la oportunidad de estrenar uno de estos vehículos durante 2019 y nos gustaría que nos contaran cuál de estos 10 modelos les gusta más. ¿Comprarían alguno de ellos o prefieren otras opciones? Compártanos sus opiniones en los comentarios de este video. ¡Gracias!